8 30 33 34 37 37 ¡No! ¡Tres! ¡Loco! ¡No hay que diga comida más distosa que la quiero! ¡No hay que diga comida más distosa que la quiero! los wikend los wikend los wikend esta nana esta bonita a usted no la gusta ay muy buena comadre la noche la noche ahhh 10 de 10 el proceso maquillado verdad si ah aunque no 1 2 3 Gracias.